Atención porque este fin de semana va a haber un documental, lo venimos anticipando en estos micrófonos, interesantísimo, que pone en escena y que pone en los medios audiovisuales, volviendo a lo que mejor sabe hacer los equipos de discusión de Pepe al Víctor, se viene el documental sobre Vicentín, de Gran Empresa a Gran Estafa, y estamos ya comunicados con su realizador, Joaquín Polo. Tenemos el privilegio de saludarte esta mañana, Joaquín, ¿qué decís aquí en los micrófonos de Radio Rebelde? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el llamado. Primero, no escuché nada del programa recién por teléfono un poquito, y lo poquito escuché y estoy de acuerdo con este último oyente. Muy bien, muy bien, Joaquín. Porque de eso se trata, se trata de ofrecer una comunicación alternativa, y si hay un terreno donde la estafa de Vicentín se impuso, fue la comunicación. Me parece que ahí fue donde falló tal vez lo que hubiese sido una muy buena iniciativa del gobierno nacional, ¿no? Sí, y además la remetida, digamos, de los medios concentrados que, de alguna forma, vedaron, o han puesto un velo, digamos, a una realidad, un velo de información tergiversante, ¿no? Y detrás estaba esta realidad que nosotros estamos contando hoy con este documental que mañana se estrena a las once y media de la noche, entre 5N y Crónica, y en 40 canales de todo el país. Lo cual me parece que es un hecho comunicacional muy, muy potente. Qué bueno, qué bueno. Y contanos sobre qué transcurre el documental, que además tiene el guión de Julio Fernández Baraibar, la producción de Renato Miari. Contanos un poquito, Joaquín. Bueno, mirá, te cuento, esto surge, digamos, por una idea de Pepe Alvíscur. Pepe es, a mi entender, una de las personas que más conoce medios y comunicación en Argentina, y me llamó un día contándome una idea de hacer algo vinculado a Vicentín, a partir de la indignación que sentía por ver estos medios, ¿no?, de los que estamos hablando, que estaban desinformando a la sociedad, de alguna forma, y haciendo salir a una porción de la población a manifestarse incluso en contra de sus propios intereses. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de hacer este documental con grandes compañeros que vos acabas de mencionar, y el documental Vicentín de Gran Empresa, Gran Estafa, básicamente lo que narra es el robo organizado, ¿no?, el robo organizado de 1.300 millones de dólares, la arquitectura, la ingeniería que estarnó alrededor de ese robo, con complicidad, obviamente, de quien fuera por ese entonces el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el presidente de la ONCO Nación, digamos, partícipe, necesario y fundamental en este robo, que era Javier González Estrada, ¿no?, el mismo que decía que la gente trabajadora de clase media no podía tener celular, no podía tener auto, no podía viajar, ¿se acuerdan, no? Por supuesto, eso era uno de los discursos. ¿Cómo? Sí, y él... No, digo, decía Javi, ese era uno de los discursos. Digo, entonces, esa defensa de la pobre empresa, ¿no? Acá, en esta película, ya nos van a contar todo, ¿no?, todo eso, o sea, cómo ha sido la estafa que hicieron, o por ahí lo que podríamos llegar a tener, porque, digo, hay algo ahí también que se nos perdió en el camino de la pandemia, de los medios, del todo, somos el sentín que fue la intervención. Digo, ¿se profundiza un poquito por ahí, o por ahí esto va a servir como para concientizar un poco más a la sociedad de quién es realmente Vicentín? Se cuenta todo, mirá, se cuenta de la historia de Vicentín, cuál es la historia de la empresa. Digo, por ejemplo, yo cuando fui convocado para dirigir este material, me empecé a encontrar con un montón de información que yo creía estar medianamente informado sobre el tema, trabajo con información, soy documentalista, digamos, es mi tarea, y me empecé a encontrar con un montón de cosas, y todos nos empezamos a encontrar con un montón de cosas, y dijimos, bueno, esto se tiene que saber necesariamente para entender este proceso histórico, ya por decirlo de alguna forma. Y nos encontramos con una historia de la empresa vinculada a las dictaduras, vinculada a los gobiernos neoliberales, digamos, de este signo, y que se benefició fuertemente con Virela, con Onganía, con Cavallo, con Macri, obviamente en el 2015. Empezamos a ver los informes del Banco Nación, y tuvimos entrevistas con personalidades muy importantes, digamos, en el tema, Tino Solana, Ricardo Alconcín, Rubeo, Carlos de Sade, Hecker, ¿no?, presidente actual del Banco Nación, Claudio Losaño, bueno, muchas personas que nos empezaron a aportar información, y lo que hicimos fue unir todas estas piezas y descubrir cosas asombrosas, ¿no? Como, por ejemplo, monto de préstamos del Banco Nación, que son 350 millones de dólares, digamos, que le robaron al Banco Nación, es decir, a todos y todas las argentinas, que ese crédito pudo haber sido cobrado, porque la empresa tenía una cuenta en el Banco Nación de Reconquista, que era una garantía de ese crédito, y en esa cuenta tenía 700 millones de dólares, o sea, el doble de lo que era el préstamo. Y los buenos... Y los buenos... Sí. Increíble. Joaquín, podemos decir que la línea de documentalista que vos llevas adelante tiene mucho, seguramente, de la herencia de los Raimundo Gleiser y demás, ¿no? Totalmente. O sea, que tenés una mirada subjetiva sobre los temas. El otro día decía Lali Minichelli, la compañera de Julio De Vido, decía, bueno, mejor que un documental hubiese sido llevar adelante la intervención, y por ahí después, como intervención, presentábamos el documental. ¿Qué dirías al respecto? Lo leí, lo leí, lo leí, eso. Perdón, no, quería terminar de decir esto de los 700 millones de dólares, que los dueños de Vicentín le piden a Javier González Praga disponer de esos fondos, y sacan esos fondos de la cuenta que tenían en garantía en el Banco Nación, se reconquista y se lo llevan, vaya a saber a dónde, probablemente a paraísos fiscales, y no pagaron un peso, digamos, de esa deuda. Y no solo estafaron al Banco Nación, sino, lo que es más grave aún, a 2.600 productores, ¿no? Chacarero, de 30, 40, 50, 100 hectáreas. Te preguntaba, Joaquín, entonces, sobre esa crítica que hacía Alari, que vos también leíste, ¿no?, en su Twitter. Sí, totalmente. Mirá, nosotros, a través de este documental, estamos haciendo un aporte para esclarecer, ¿no?, lo que está pasando. Después, bueno, lo que, cómo actuó el gobierno, yo creo que el gobierno, Alberto Fernández, actuó de buena fe, buena voluntad, tratando de resolver un problema, queriendo recuperar una empresa que va camino, digamos, están con justos acreedores, y este es camino a la quiebra, la han querido quebrar, ¿no? Bueno, fue, de alguna forma, él en algún momento lo dice, ¿no? Yo me confundí con el tema de Vicentín, porque pensé que la gente iba a salir a festejar. Creía él, de alguna forma, que el tema estaba mucho más claro, y no estaba tan esclarecido, ¿no? Faltaba mucha información, y había mucha desinformación. Que eso, que la gente salga a decir, todos somos Vicentín, ¿no? Y, de alguna forma, no todos somos los ladrones de 1.300 millones de dólares, que uno lo pesifica, pero tiene que llamar a un ingeniero para que le diga la cantidad de esteros y cómo se mencionan ese número. Entonces, yo creo que la crítica de la compañera de Julio De Vilo, en todo caso, puede ser válida. Nosotros estamos haciendo un aporte desde nuestro campo, que es la comunicación, y creemos que es fundamental. Bueno, seguro que se pueda ver esto por televisión abierta. ¿No es cierto, chico? Que seguro que se pueda ver por C5L y por Crónica TV mañana a la noche, ¿no? Sí, sí, sí. No, es solo una preguntita por ahí, me ha referido a lo que comenté el chiquito. ¿Cómo fue filmar en pandemia, no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Fue muy complejo, muy, muy complejo. Bueno, mira, yo como director tuve que coordinar como equipo las distintas provincias, y no fue nada fácil, digamos. No solo por los protocolos y demás, sino porque cuando estábamos yendo a Santa Fe justo hubo una disposición que, si entrábamos a la provincia, desde Buenos Aires, teníamos que hacer cuarentena dos semanas, entonces ya esto en los tiempos era como muy complejo. Entonces, bueno, pudimos trabajar con equipos, digamos, locales, lo cual es una experiencia muy interesante, y después seguir como pidiendo imágenes de Apuchito. Yo estoy acostumbrado a filmar mucho y después, bueno, armar. Esto fue totalmente distinto, pero, nada, de alguna forma todos nos estamos adaptando a este contexto, ¿no? El cual no nos detuvo en la necesidad de salir a dejar dicho algo. Y creo que en esto está retomado, de alguna forma, esa tradición que hablaban, ¿no? Del documental latinoamericano, de Raimundo Leister, de Pino Solana, que aparece en el documental, su última aparición, lamentablemente, de Octavio Gettino, digamos, de un montón de gente que trabajó con el cine y el documental como una herramienta capaz de transformar la realidad, ¿no? O sea, que era un arma, digamos, en aquellos años. Un arma, pero que no disparaba balas, sino disparaba ideas capaces de despertar conciencia en los espectadores. Y de alguna forma esa es nuestra tarea, hoy por hoy. Qué bueno, Joaquín, qué bueno. Qué bueno que lo plantees en esos términos. Joaquín Polo, gracias por haber salgado con nosotros y presentado esta película documental, en la línea del docudrama, que mañana se va a poder ver en C5N, Crónica TV, 40 emisoras de todo el país, a partir de las 23.30, ¿no es cierto? 23.30. Sí, tal cual, este es el horario. Buenísimo. Allí estaremos prendidos frente a la tele. Gracias, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Oh, sí? Gracias.